Se basa en las novelas tituladas Mariona Rebull, El Viudo Rius y Desiderio, trilogía de Ignacio Agustí que narra la vida de tres generaciones de una misma familia barcelonesa desde 1880 hasta 1916. Fernando Guillén, Maribel Martín, José María Caffarel, Emilia Gutiérrez Cava, Teresa Gimpera y muchos otros actores y actrices intervienen en el reparto de esta saga.